5 minutos después Jorge Cañas y Manelik González ya no son amigos debido a un asunto de infidelidad en un matrimonio ajeno. La relación de amistad que mantenían desde hace años llegó a su fin abruptamente. Manelik González, de 35 años, habría estado involucrada con un hombre casado, lo que causó la ruptura de su amistad con Jorge Cañas, de 36 años. Este hombre era cercano a Jorge, lo que hizo que la situación se percibiera como una traición por parte de Manelik. La historia cuenta que la influencer Manelik solía ser considerada parte de la familia de Jorge Cañas. Incluso participaba en eventos familiares. Sin embargo, todo cambió cuando se descubrió su relación con el esposo de la hermana de Jorge, Fernanda. Alberto, el esposo de Fernanda, buscaba convertirse en influencer de coches y buscó asesoramiento de Manelik para mejorar su presencia en redes sociales. A medida que esta relación de asesoramiento se intensificaba, Alberto y Manelik se acercaron más. Hasta el punto de que Alberto abandonó a su esposa durante unas vacaciones en Quintana Roo para estar con Manelik. La traición se descubrió cuando un vecino compartió un video viral de Manelik y Alberto juntos durante un desalojo debido al temblor del 17 de febrero desde el lugar de residencia de la influencer. A partir de ese momento, la familia de Jorge Cañas comenzó a sospechar y una amiga de Jorge confirmó las sospechas al presenciar a Manelik y Alberto juntos en público en una fiesta. Esta situación llevó a Jorge Cañas y su familia a romper todo vínculo con Manelik González. Aunque Jorge reconoce que esta relación entre Manelik y Alberto probablemente no durará mucho. A pesar de ello, Jorge ha decidido cortar definitivamente toda relación con Manelik. ¿Y usted qué opina? ¿Cómo califica el comportamiento de Manelik con su mejor amigo? Respóndenos en los comentarios. Si creíste haber visto todo, espérate a ver el outfit que usó Emilio Osorio en la boda de su hermano. Ahora es la burla en redes sociales. Todos los detalles a continuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!